Hotel Perú, situado en la carretera de Madrid... ...dispone de salones con capacidad para 50, 80 y 250 personas... ...para la celebración de su boda... ...así como nuestra magnífica terraza jardín... ...tenemos menús adaptados a su presupuesto para comuniones... ...bautizos y comidas familiares... ...en nuestro restaurante pida el menú del día o menú a la carta... ...les recomendamos nuestras carnes y el cochinillo confitado... ...Hotel Perú cuenta con servicio de cafetería y fácil aparcamiento... ...teléfono de información 927-320745, Trujillo. Nueva apertura en Trujillo, Carelli, especialistas en moda infantil... ...desde la talla 0 a 8 años... ...podrás encontrar una gran colección de modelos para niños y niñas... ...y todos los complementos... ...zapatos, conjuntos, trajes de arras... ...en Carelli también te ofrecemos... ...una sección especializada en bebés... ...canastillas, trajes de cristianar, vestiduras de carro... ...Carelli, ven a vernos en la calle Cruces 4 de Trujillo... ...teléfono 927-3209-06... ...y síguenos en Facebook, Carelli Trujillo. Y nos vamos a hacer eco ahora de una rueda de prensa... ...que tuvo lugar el pasado viernes... ...y en esa rueda de prensa... ...el clúster del turismo y el Ayuntamiento de Trujillo... ...y los representantes de ambos... ...firmaron un convenio para potenciar el turismo en Extremadura... ...se ha convocado también a las asociaciones profesionales... ...del sector en Trujillo... ...con el fin de trabajar coordinadamente... ...por una mejora del turismo de la ciudad... ...propiciando e impulsando fórmulas de innovación... ...y modernización del sector. Bueno, pues buenos días, gracias a todos por vuestra asistencia... ...esta convocatoria, ¿no?, de rueda de prensa... ...que desde el Ayuntamiento de Trujillo hemos hecho... ...junto con el clúster de turismo de Extremadura... ...para presentar, ¿no?, y para hacer público... ...la firma de este convenio de colaboración... ...entre la institución, que tengo el honor y la responsabilidad de dirigir... ...y el clúster de turismo. Sabéis que posteriormente a la firma de este convenio... ...habrá una reunión con los empresarios del sector turístico... ...de la ciudad para presentar un proyecto... ...que el clúster de turismo está poniendo en marcha... ...y tiene puesto en marcha... ...y que, bueno, pues tiene como un elemento fundamental... ...la presencia de la ciudad de Trujillo en el mismo... ...y por lo tanto necesitamos de la colaboración... ...y de las aportaciones que los empresarios tienen que hacernos... ...y el motivo, ¿no?, de estas dos cuestiones... ...vienen fundamentalmente generadas... ...porque desde el Ayuntamiento de Trujillo... ...se está trabajando de manera seria... ...de la manera más eficaz posible... ...para mejorar, ¿no?, todo lo que tiene que ver... ...con la gestión y el desarrollo turístico de nuestro municipio... ...y como la mayoría o la idea fundamental... ...que guía todas nuestras actuaciones... ...es que el papel protagonista lo tienen que tener... ...aquellos que verdaderamente viven y gestionan el turismo... ...y estos no son otros que los empresarios... ...pues creemos que nada mejor que firmar este convenio... ...de colaboración entre el Ayuntamiento y el clúster de turismo... ...en el que están representados los empresarios del turismo... ...en nuestra región... ...en la que se unan voluntades, inquietudes, ideas e iniciativas... ...que benefician al turismo en esta región... ...y por ende al turismo en Trujillo... ...pues la necesidad de, como digo, de formalizar de algún modo... ...esa colaboración o esa sinergia... ...en las que el Ayuntamiento y el clúster vienen trabajando... ...que no es otro... ...que el turismo es una fuente de riqueza... ...de generación de empleo y de desarrollo... ...para nuestra comunidad autónoma y para nuestra ciudad... ...yo creo que eso es un hecho constatable y constatado... ...pero tenemos que seguir mejorando y necesitamos... ...vuelvo a decirlo antes de implementar cualquier tipo de política... ...el conocer la opinión y el saber cuáles son las ideas... ...las inquietudes, las preocupaciones... ...que afectan al sector del turismo en nuestra región y en nuestra ciudad... ...y creemos que el mejor modo de hacerlo es a través del clúster del turismo... ...que viene desarrollando una magnífica labor... ...y que hoy viene a poner en marcha en Trujillo... ...bueno, pues todo un sistema de radiales... ...que es como ellos lo definen... ...en el que se unen y se crean sinergias para desde un municipio... ...conocer el entorno cercano más próximo, turístico... ...utilizando como centro de operaciones, en este caso, la ciudad de Trujillo... ...en cualquier caso, el presidente del clúster podrá explicar, matizar... ...y dar más ideas sobre lo que yo he avanzado... ...don Jorge Prieto Elena, al que agradezco como responsable del clúster... ...que esté hoy aquí en esta ciudad y que haya tenido bien el firmar este convenio... ...que si no me equivoco somos el tercer ayuntamiento... ...junto con el de Cáceres y Badajoz... ...no, Mérida... ...no, soy el segundo... ...segundo, perdón, que sea el tercero, pues... ...después de Cáceres somos el segundo ayuntamiento, Trujillo... ...el que firma este convenio de colaboración con el clúster para poder ponerlo en marcha... ...Jorge... ...lo primero, muchas gracias por atendernos... ...lo primero es darle las gracias a este ayuntamiento y al alcalde... ...por el interés que han tenido en formalizar el convenio... ...y resaltar que esto demuestra... ...lo importante que es para el ayuntamiento de Trujillo el sector del turismo... ...el clúster principalmente lo que se dedica con sus socios... ...es a que mejoren su competitividad... ...los servicios que da la clase son los servicios que demandan los socios... ...para hacerlos más competitivos... ...en los años que estamos viviendo, que tenemos una crisis económica muy importante... ...creemos que la manera de avanzar es ser más competitivo... ...y crear muchísimo más valor añadido... ...eso el alcalde lo ha visto y por eso ha querido formalizar este convenio... ...las acciones y los proyectos que presentamos son proyectos... ...realizados no por el clúster sino demandados por los empresarios... ...y realizados conjuntamente entre empresarios y los técnicos del clúster... ...tiene muchísima importancia que desde la Administración pública... ...este tipo de convenios que lo que supone es una promoción... ...tanto para la ciudad y para el clúster de sus proyectos... ...se impliquen porque va a ayudar a sus empresas... ...es decir, tenemos un problema principalmente en los últimos años de caída de las estancias medias... ...cómo lo solucionamos y tiene que ser con nuevos productos, con nuevos proyectos... ...que aporten mucho valor añadido, en eso estamos... ...hoy vamos a presentar a empresarios de aquí que no son miembros del clúster... ...que por eso el Ayuntamiento va a hacer de auténtica plataforma para ayudarles... ...del proyecto de Radiales... ...que no es más que dar servicio a los clientes que se alojan... ...para intentar alargar su estancia. Lo va a explicar luego la técnica de María con detalles... ...de cómo está funcionando, que hemos hecho... ...es un proyecto piloto a una iniciativa de los hoteleros cacereños... ...con el mismo problema que nos estamos enfrentando en toda Extremadura... ...que es la caída, cómo hacer que los turistas que vienen a conocernos... ...en vez de estar una noche estén en dos, estén en tres... ...y es ofertarles productos y servicios que los retengan. Es un proyecto muy innovador que ha sido subvencionado por el Ministerio... ...y con el trabajo de todos los... ...con el Ministerio de Industria y con el trabajo de todos los empresarios. Creemos que se van a ir uniendo muchas más ciudades... ...porque ya en Badajoz también están interesados... ...y de momento nos han solicitado información... ...y otros ayuntamientos se han subido al carro con mucho interés... ...y vamos a intentar que este proyecto y otros futuros... ...pues tengan un largo recorrido. ¿Cómo se van a beneficiar en ese sentido la ciudad de Trujillo o los teléfonos de Trujillo? Pues el sistema de radio es un sistema que se pone a servicio de los hoteles... ...para que si los clientes quieren ir, por ejemplo, a Monfragüe... ...no tengan, digo, un taxi es muy caro... ...no me puedo tomar allí una cerveza porque tengo que venir... ...llego allí, ¿qué hago? ¿Contrato allí un guía o lo tengo que hacer en origen? Lo que queremos es que todo el beneficio se quede en Extremadura. Quiere decir, yo te llevo, yo te traigo... ...yo te ofrezco un montón de productos con guías guiadas... ...con guías gourmet, con experiencias gourmet más específicas... ...con paseos en jeep, lo que tú quieras... ...y se lo ofrezco a mis clientes de mi hotel. Entonces, voy a ver Trujillo y como es muy rápido, cojo mi coche... ...y digo, pues me voy a quedar una noche y aprovecho... ...y voy a Guadalupe o voy a Monfragüe y hago una noche más. Que es al final de lo que se trata con servicios muy competitivos... ...y con servicios que los que se están poniendo son a demanda prácticamente de los clientes. ¿Qué hago en Extremadura? Lo veo muy rápido, hay poco que hacer... ...es muy complicado llegar con el servicio de transporte, es muy complicado... ...hay poco transporte público y es una solución. Me monto en un autobús que te recogen y veo Monfragüe, me traigo... ...me dejan en mi hotel sin ningún tipo de problema, sin tener que buscarlo... ...sin tener que hacerlo y con una opción muy flexible tanto de compra como venta. ¿Y eso se puede poner en Internet, por ejemplo, una página del Ayuntamiento... ...vigiendo rutas turísticas Trujillo o Guadalupe? Eso esperamos, eso esperamos, eso esperamos. Ese es el convenio. Ese es el convenio que hemos firmado, ¿no? Promocionar todo lo que está avanzando. Colaborar con ellos y que a partir de ahora los hoteles de Trujillo puedan ofrecer este servicio. Hasta ahora lo hacían a través de otro tipo de servicios externos. Tenían que buscar, llegabas a un hotel y decían, hombre, yo quiero hacer una cosa a Monfragüe. No se preocupen que le buscamos a alguien que le lleve a Monfragüe que lo organice. Ahora va a haber una posibilidad de que a través del servicio de radiales del cláster de turismo... ...todos los hoteles que quieran de la ciudad puedan adherirse y ofrecerle a sus clientes este servicio... ...para que Trujillo sea, que siempre lo hemos considerado y lo seguimos considerando... ...un elemento central y vertebrador de la política turística de nuestra región. Desde Trujillo se puede ir a Monfragüe, se puede ir a Guadalupe, se puede ir a Mérida, se puede ir a Catre... ...y que todo esté coordinado y no sean acciones individuales, sino dentro de una acción coordinada... ...que gestiona el cláster del turismo. Vamos a ver, para explicar un poco. El inconveniente de este tipo de servicios normalmente es que los guías o las empresas te exigen siempre como un mínimo. De momento, y ahí queremos implicación tanto de empresarios como de administraciones. Estamos consiguiendo que sea uno o sea un 50, el servicio siempre esté. Quiere decir que lo que necesitamos es un servicio estable, es como de comunicación. ¿Va a salir autobús? No. ¡Uy, ya veremos! No. Va a ser un proceso largo. O sea, yo no creo que vaya a ir todo rodado desde el principio. Es un proyecto piloto, de momento, que el ayuntamiento sea interesado. Que hay varios ayuntamientos que están muy interesados, sobre todo los que tienen un componente turístico muy importante. Y de lo que se trata, es decir, Extremadura tiene unas carencias y unas deficiencias, es darle una solución. Que no se puede hacer nada, no se va a ningún sitio. No, no. Es una de las soluciones. Soluciones que no es que se nos haya ocurrido a nosotros, que son los propios empresarios, por demanda de sus clientes. Estamos intentando satisfacer la demanda y ser más competitivos. Y, sobre todo, no hemos conseguido en los últimos años, con la caída de la renta media, que los turistas están viéndoselo todo en un día para darse una noche, lo que queremos es recuperar esa noche. Y queremos hacerlo con valores añadidos. Recuperar precios, que no subir precios, dado que los precios han caído en los tres últimos años entre un 15% y un 30% de media, va a ser posible si aportas nuevos valores añadidos. Recuperar precios ya no va a ser porque mañana salgamos de la crisis. El cliente va a exigir que esa recuperación de precios tenga un valor añadido. Y es en lo que estamos trabajando y en lo que trabaja el clúster. Creo que el ayuntamiento ha estado muy rápido, porque siempre los que están primero hechos creo que dan el primer golpe en sumarse al proyecto. Y yo espero que sea un proyecto de éxito, que va a ser, sobre todo, su puesta en marcha. Va a tener ciertas dificultades, pero, sinceramente, creo que por ahí tienen que ir los tiros para mejorar todo el sector y para mejorar, aparte de la ciudad. O sea, recursos que vienen, turísticos, mejoran todas las ciudades. Es una de las partes de ingresos más importantes ahora mismo. Aquí también hay autobuses pequeños de empresa privada que se pueden utilizar cuando hay menos gente. Eso, el funcionamiento, que es una cosa muy, muy compleja, sí que luego se busca socios, eso ya es un poco más técnico y el ayuntamiento, si los empresarios quieren, somos muy flexibles. ¿Y hay subvención de alguna manera? Bueno, eso que lo explique, el proyecto ha estado subvencionado, quiere decir que todo el desarrollo, todos los logotipos, todo eso ha estado subvencionado por el clúster, pero el clúster ha presentado un proyecto, que es lo que hacemos, hemos conseguido un dinero, y revierten los empresarios. O sea, eso no lo han puesto los empresarios, lo han puesto a través de un trabajo, el personal ha puesto el clúster, es la manera que lo estamos haciendo. Con lo cual yo creo que es bastante interesante si a los empresarios les interesa. Claro.